¿Cómo están amigos y amigas de Youtube? Soy Nicosucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar esta colección de las fantásticas tortugas. En esta ocasión estamos ante la presencia de una emblemática pequeña colección de tortugas ninja bootlegs, en realidad esto vendría a ser prácticamente un knock off, es una línea muy fina la que circula este juguetillo y son unas tortugas hechas en Argentina por la marca Rivaplast, una marca que hoy en día sigue existiendo, aunque se dedica más a la fabricación de juguetes genéricos como ser cocinas, palitas para la playa, camioncitos y ese tipo de cosas para la primera infancia que siempre son una venta asegurada y lamentablemente se han alejado de estas prácticas, las cuales fueron furor de una época que hoy ya no se podría replicar. Por ende, continuar con la creación de este tipo de producciones sería literalmente un suicidio comercial. Lo que vemos aquí es un llamativo blister que incluye cuatro tortuguitas de tonos verdes variados, un título que dice tortugas con un diseño hecho con evidente aerógrafo y luego recortado y montado y un cartoncito en el medio con una impresión muy singular, un color negro casi transparente que dice las fantásticas tortugas. El resto del diseño tiene esta textura como de ladrillo y acá vemos una suerte de vereda. Debo admitir que le prestaron bastante atención a los tonos de colores de las tortugas puesto que este evidentemente es Donatello. Esto me pone muy feliz porque puedo reconocer en esta colección cuál es mi tortuga favorita. El lado de atrás repite lo mismo pero el cartoncito cambia. Me gusta esta ventanita del medio. Es una parte del blister que está hecha solamente para guardar estos cartoncitos. Que acá lo puse al revés, al parecer, la última vez que lo usé. Y viene con un bolazo que es hermoso. Dice, cuatro tortugas desarmables que te permitirán cambiar el color de sus caparazones a tu elección. El blister evidentemente no nos ofrece mucho más de que hablar excepto los inquietantes diseños de estas tortuguitas que rozan el Playmobil incluso cuando nos ponemos a observar sus manitos. Y evidentemente quiero, y ustedes calculo que también, verlas de cerca. Así que yo lo voy a abrir a esto. Lo cual no es complicado y tampoco creo que dañe el blister puesto que este blister está cerrado con ganchitos. Así que vamos a sacarlas de acá por el costadito y de paso saben lo que voy a hacer. Voy a acomodar el cartoncito de atrás. Y aquí están, estas son las tortugas fantásticas. Unos muñequitos firmes, contundentes, la verdad con un diseño sumamente equilibrado. Basándome en los colores, puedo calcular que este es Leonardo, este es Miguel Ángel, Donatelo y Rafael. Por la simple razón de que este es un verde sobrio, tirando tal vez aburrido, por ende Leonardo. Este me lleva más a la alegría, que es el mismísimo Miguel Ángel. Donatelo sabemos que es marrón. Y Rafael con este verde que es casi violento. El diseño de las figuras es por momentos casi abstracto, por su marcada geometría. El cuerpo de las tortugas está hecho un plástico que me transmite muchísima seguridad, con un acabado mate. Su rostro, cuyos ojitos mezclados con esta sonrisita picaresca lo vuelven inquietante, se encuentra instalado en este cráneo que tiene algunas arrugas, simulando evidentemente la piel de la tortuga. Yo en un principio pensé que eran errores del plástico cuando lo inyectan en la matriz, que por la presión genera esos efectos, pero no. Su cabeza tiene tintes alienísticos y el caparazón, vemos que tiene un acabado brillante, que es todo lo contrario del resto del cuerpo. Pasaré a aceptar el convite que nos propone el cartón y me dignaré a desarmar estas tortuguitas y combinarlas para ustedes, para que las podamos compartir juntos. Organizadas todas las piezas que componen a las figuritas. Parte atrás del caparazón, parte adelante. Dos bracitos que son completamente iguales, tanto el izquierdo como el derecho, con lo cual se ahorraron un molde, un par de piernas y una cabeza. Con las piezas organizadas de esta manera, podré realizar la combinación que me plazca dándole al juego matices de relojería. Y bueno, finalmente he optado por una combineta simple, la cual me parece que tiene efectos sumamente estéticos, y es que simplemente le he cambiado el pecho a las tortugas, generando esta sensación de que están usando una especie de malla de mujer, que me resulta muy simpático como queda. Y siendo mi entusiasmo actual evidencia de la diversión que proporcionan estos juguetitos, imagínense toda la cantidad de combinetas que pueden hacer mezclando todas las piezas. La verdad es que la diversión es infinita. Así que yo les diría, como últimas palabras, que si ven estas figuritas, hace poco no eran difíciles de conseguir. Cada tanto hay como olas de estas figuras que aparecen y desaparecen dando vueltas, y a mí me solieron muy baratas en su momento, así que supongo que su precio no estará tan elevado. Yo definitivamente las recomiendo. Tienen una imagen extremadamente peculiar, que una vez que las conoces, creo que no las volvés a olvidar. Y como verán, si bien este vídeo ha sido probablemente un poco más corto que lo habitual, he dejado mi escritorio hecho una pilitrafa. Así que me dignaré a volver a armar estas figuritas, ponerlas en su blister prolijamente, y archivarlas en el depósito de fantasías de Ercid. ¿Conocías estas figuras? ¿Tenés más información para aportar? ¿Tenés recuerdos de haberlas tenido en tu infancia? Me encantaría que dejes tus testimonios, datos e incluso preguntas en la caja de comentarios. Si te gustan los vídeos que estamos haciendo, suscríbete si es que no lo hiciste, y si querés hacernos el aguante, lo mejor que podés hacer es compartir el canal con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo. Eso es lo que más ayuda a que el canal crezca. Te invito también a que nos sigas en Instagram, donde subimos material que generalmente nos llega a valer la pena hacer un vídeo, y donde además avisamos cuando estrenamos un videíto nuevo. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chau.